La representante de rectoría de CETIS Universidad, Jessica Ibarra Ramonet, anunció que dentro del Plan de Desarrollo 2020 de la institución académica, se tiene contemplada la creación de tres centros de excelencia. Uno de ellos es el Centro de Diseño e Innovación, en el que académicos de la universidad trabajarán en áreas de diseño y vinculación de acuerdo a los requerimientos de la industria. Los otros dos centros se especializarán en el área de desarrollo humano, social y de competitividad. Se espera que los tres centros de excelencia estén listos en el año 2020.